Música 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 C'è mille energia, c'è mille energia, c'è mille energia, la musica me dia Música Música La música, la música, la música, la música, música. La música, 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 G-NCT sound. E tu, alci le mani. E tu, Metrum, alci le mani. Io voglio viazzarsi. ¡El manicomio! ¡El manicomio! ¡El manicomio! ¡El manicomio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Dile mani al cielo de Luma Es que nessuno se pase de mani O me sube con la mani, mani, mani Resuelva Resuelva la sala impregnada Y a mi chistante niño 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 Y a mi chistante niño